Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy especial para muchos, sobre todo de los que hemos tenido la oportunidad de conformar y formar parte de un proyecto que el día de hoy a mí me llena de orgullo decir que fui parte de sus vilas un día como hoy, pues Excelsior Televisión sale al aire. Esta pues televisión y todo su equipo de colaboradores, hoy justamente 2 de septiembre, nuestro canal hermano cumple un año ya ininterrumpido de transmisiones, parece que fue ayer, 8 mil 760 horas de información, análisis, entrevistas y entretenimiento, pues es la más reciente propuesta informativa de Grupo Imagen Multimedia. Sin duda un gran esfuerzo de todos aquellos que hacen posible presentarle noticias que dicen más, como bien lo dice su logo. Muchísimas felicidades a Excelsior Televisión, a Félix Cortés Camarillo, un excelente periodista que ha llevado de una manera extraordinaria la batuta, una propuesta que a mí lo que más me gusta es que es una propuesta diversa. Usted ahí puede encontrar cualquier tipo de temas, por supuesto toda la información general, internacional, del mundo, de comunidad nacional, pero además temas de modas, deportes, sociales, salud, en fin, todo lo que usted necesita saber, temas de mujeres, temas de hombres, temas de tecnología, de carros. Muchísimos muchísimos de nuestros colaboradores que ustedes conocen a través, por supuesto, de Cadena 3, ya forman parte de esta gran familia y el día de hoy, recuerdo yo, porque estaba justamente ahí, estábamos muy nerviosos, estábamos con muchas, muchas expectativas de lo que los sigue, pues creo que es una de las mejores propuestas que existen actualmente. Felicidades a todos sus compañeros de esta cadena hermana, felicidades a don Félix Cortés Camarillo, que con su vasta experiencia en materia periodística y de televisión, ha sumado con una trayectoria de gran reputación, un proyecto de altura para esta empresa, encabezado también por la parte editorial, por el señor Pascal Beltrán de Río, uno de los periodistas más completos que nuestro país tiene, y también con una reputación intachable en materia de periodismo, que han congeniado con uno de los equipos más jóvenes de la televisión, y que fortalecen de una manera muy interesante el proyecto de esta empresa. Grupo Imagen Multimedia no sería tan multimedia sin esta opción de ofrecer una herramienta informativa a televisión en el formato de cable, de una manera tan oportuna, tan moderna, y con la mejor pantalla, que desde el punto de vista técnico y humano, compite y ofrece con calidad y con dignidad la información que la gente y la opinión pública merece conocer, a través, por supuesto, de una herramienta que cualquier empresa que se digne de ser competente en materia de telecomunicaciones debe tener, que es la información en este nicho de la televisión por cable, y lo están haciendo con una programación de 24 horas en vivo, que ha gustado mucho a la gente, que ha construido gente, que la ha preparado, que la ha catapultado, un caso de ello lo estamos viviendo aquí personalmente, que eres tú y Dalí Ferra, quien también felicitamos en paralelo por este otro aniversario, y bueno, pues nos llena de orgullo, porque eso habla muy bien de esta empresa, y de que está conformando este proyecto con solidez y con congruencia, porque Grupo Imagen Multimedia no sería esto, si no tuviera esta posibilidad de vertirse empresarial informativamente en tantos nichos y con tantas oportunidades. Felicidades a todos, a ti, para mí es un honor trabajar contigo, saber que vienes de allá, y que están generando tantas personalidades que muy pronto estarán empezando a desfilar por aquí. Felicidades a todos y al grupo, por supuesto, enhorabuena. Tremendos talentos y lejos de la formalidad que hemos tenido en esta mañana, yo les mando un abrazo grandísimo a mis compañeros, a la gente del staff, a todos mis compañeros, conductores, productores, toda la gente que formó parte y que de verdad dimos el alma y el corazón para que este proyecto saliera al aire después de mucho tiempo de estarlo esperando, llevo casi un año, cuatro meses antes ya estaban ustedes al aire, pero en corto, ¿no? Estamos haciéndolo así, es que los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo y los extraño mucho, muchísimas felicidades en un día como hoy, dos de septiembre. El primero de tantos años por venir, enhorabuena. Comenzamos y a Alicia, le parece bien, buenos días. Este es nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.